El presidente del Consejo de Unión Comunitaria del Sector Vista al Valle de esta ciudad, que está compuesto por las comunidades de San Antonio, Gregorio Luperón, en su primera y segunda etapa, Vista Linda, Mamá Tingó, entre otras, afirma apoyará el llamado a huelga por 48 horas, que iniciará mañana martes. Claro que sí, ya que entendemos que son demandas justificadas y que afectan a toda nuestra comunidad, estamos toda la comunidad en la situación de la problemática, que no tenemos forma como resolver la situación, ya que el Estado se ha hecho sordo de toda nuestra demanda. Aunque Camilo reconoce que las huelgas detienen la producción y perjudican a un alto número de ciudadanos, afirma las autoridades no escuchan sus demandas si son exigidas de forma pacífica. Sí, pero esa es la única manera que tal vez este gobierno pueda escuchar, porque de ninguna manera tú agotas todos los procedimientos que tiene que agotar y nadie te escucha, nadie te escucha, entonces no nos dejan otra alternativa de irnos a las calles a reclamar nuestros derechos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!